No, pues es que cogería va y lento, en ese caso, para cambiar un poco Regalentizamos muchísimo Claro, hombre Chinchito parece ser que quiere movida, ¿no? 30 segundos para los súbditos Madre mía Chinchito quiere sangre, ¿eh? Eh Mira, de qué baile lleva Calentosa, honorable Oh, la francesita Es una cachonda, ¿eh, Chinchito? Oigo, se ríe la cabrona, mira Chinchito está dormido, realmente, ¿eh? Sí, está un poco sobado, sí Dos, coña ¿La primera víctima? Uy, cómo se la ha olido, la ha olido ¿Podéis salir a por él? No No, tengo al Mastery aquí Me cago en la opción ¿Para? Voy Ioli, Ioli, Ioli ¿Tiene jungles? ¿Por qué tienes el fuego? Chinchito, esto es Gigi, ¿eh? Que lo sepas ¿A quién tenéis ya río vosotros? ¡Venga! Unos de cien a fuego con las padillas Y al Trinamere Chico, están comiendo helado Sí, sí, ataca, ataca Que no puedo hacer debilidades No, 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 no Cierra No folla, ¿eh? Son malísimos, coña Coña Yo, yo dije que te parpades Ya voy, ya voy, ya voy Pero, chicos No le quito nada de vida a esto Son malísimos, no sé No, 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 no Podría ser que tenías que si sea igual Si da un totalito, tal de gilipollas, tío Es que... Joder, macho Es ese ese Bueno, listo Ya estoy a tope ¿Qué dice ese? Está flameando el idiota ¿Qué pollas es? A ver si voy a flamear yo el culo, retrasado Que no flamead, gilpollas Luego te explico lo que es, anormal Flamear Flamear Chichito, ¿qué pasa, tío? Tranquilito, yo estaba despertándome, tío Gracias Hasta luego, chincheto Hasta luego, eh Joder, chincheto, tío Cuidado Si te has pirao Te pirao ni que pollo Ah, te piras, chica Vale, y te vas sin la cura Tío Es que te vas a tomar por culo Tío, ¿cómo estás, tío? Que me mata, 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 que me mata Me mata, me mata Me mata, me mata Me mata Me mata Tío, tío, tío Tío, 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 tío Mi primera partida con uno y madre mía Si me quedo dormido algún día en el stream, tío Estoy seguro que ese era el día que me habéis visto a conseguir ¿Pero estás con la cámara, oye? Eh, sí, sí, pero estoy a punto de quitarla, tío La gente está diciéndole chafra Chicheto, chicheto ¡Despierta! ¡Ayuda, Giorgio! Una cosa Una cosa Yo, eh, si algún día me quedo dormido Es imposible despertarme, eh A ver O sea, ni llamadas al móvil Ni nada, nada Atento Atento, Giorgio Giorgio, espérate que llegue Que dice que la pantalla la tienes desconectada Va a ir La pantalla la tengo desconectada Es colocada Ah, verdad Joder, macho Vale, ya Por favor, mon Madre mía, tío Es que no sé por qué se pira el X-Free Oye, ¿quién fue lo que dijo eso de Ace? El Darius, ¿no? Ah, el Lee Sin Ah, que me come un huevo ¡Uy, uy, uy, uy! Cuidado, cuidado Tío, tío, como me gusta Me voy a saber un poquito Ollito Ah, para eso no te duermes, eh Venga, chincheto Tío, te voy a pegar la gente bajo de torre Llegas tarde, llegas tarde Es un pasivo agresivo, tío Oh, no, 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 no No sale, sale, ayúdame No, prender Nada, yo otra vez Vale, cuidado, cuidado Mira, tío, puto mierda, tío Te escapas Verda Tío, voy fatal Me ha dicho Eres mi contacto, tío Pero lo que va a haber fallo Y ahora no lo leo en este chat Jaja Pero mira que rápido ha corrido El puta mierda este Puta mere, ¿no? Es Que mal, que mal, que mal Si parpadeo, si parpadeo Luego me cuesta abrir los ojos, ¿sabes? Es un minuto un minuto ¿Puedo? Haz como Giorgio Me he ponido unos palillos, tío ¡Chincheto! ¡Chincheto! ¿Qué quieres, tío? Que me maten a mí, en lugar a ti Me cago la leche Mira, leche no da como huevo, tío Mira cómo está ese tío Pero se arrepentó el patrón Que te lo puedo decir, tío Buena, alturrón Que no está el otro Se ha ido a base Se lo dejó a tocadísim No tengo manada, tío No utilizo curar, eh Tengo manada ya tampoco, tío Tío, ahora viene la ulti Ya, yo lo tiro una vez Me voy a curar Le cojo, eh ¿O no? No, no, no le cojo Sí, sí, cogele, le pego, le tiro ulti Y ya está, ahora destello Venga, ahí No me jodas Le matas, le matas Te he fallado Te digo el tío, eh Hay frío afuera No pito, no pito 37 de daño Yo ya no estoy, tío Por favor mírame, es que estoy junto con esa luz No te, no te colines Y de, y demente Ese, ese Vale, viene Que, que he cerrado los ojos y me ha costado a oírlos otra vez Ya está ahí ¿Cómo es la ulti del puto Kino? Eh, de este De este, de ese La ulti Se pone escudo o algo así No, pega mazo de puños, ¿no? Creo que era un patadón gigante Es una patada que te he echado por la Eso, eso El patadón TOU Dice TOU No, 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 no ¡No tengo ulti! ¿Por qué te ha rellado yo? ¡Jabrón! ¡Tira visión! ¡Tira visión! ¡Vamos aquí! ¿Los ves? ¡Tira! ¡Toma! ¡Muy buena, Giorgio! ¡Muy buena, Giorgio! ¡Muy buena, tío! ¡Dios! ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Pada cabrón! ¡Hijo de puta! Cuidado, cuidado a la torre, cuidado a la torre ¡Eres sin magna! ¡Eres sin magna! ¡Voy para casa! ¡Vuelve a casa, vuelve! ¡Vuelve ya! ¡Ah, sí, tiene que curar Darius! ¡Poño! Si está aquí el frigo que haces ahí, tío ¡Ya per se avisa! Están todos ahí, tío ¿Cómo ha dado, tío? No, están ahí escondidos a hierba No, ya lo sé, ya lo sé, pero igualmente habrá Es que ya les pilla por detrás Se les pilla por detrás ¡Míralo! Buena sala Uff, un muerto de milagro Yo voy de puta madre 12 minutos de partida Nivel 7 Y no han matado a nadie Ni una ayuda, ni colaboración Ni colaboración, ni nada Te digo yo que está... está dormido Pero estoy muy sobado, ¿eh? Me preocupo Me voy de puta, por favor Dedícate al tuyo Putos videos Ese, ese, aquí ¿Dónde? ¿Quién es ese? Ese, el que sea No, 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 no Creo que le podría haber reventado a los gt, pero vamos Con amplitud No, ya no, ya no, ya no No te vayas ¿No quieres jugar? No tengo más nada, voy a base ¿Qué hago? No tengo más nada No tengo más nada Ese es en centro, ¿no? Cuidado, frigo, vete, vete No, 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 está aquí, está aquí No Y arriba, también, sí, sí Arriba sí que es ese ese, ¿eh? Ten cuidado, chinchetín Me tendría que preocupar más de chero que vosotros Sí, pero frigo está tocado y lo sabe Cuidado, ¿eh? A ver, le trae a la torre ¡Ufía! ¿Quién avisáis? Está bajado, tren y amere Chincheto Vale Pues muy bien No sé lo que quiere decir eso, pues vale ¿En serio, tío? Coño, que se me ha olvidado deciros que se ha venido de aquí De todas maneras, tampoco lo estoy mirando mucho, tío ¿Sabes? He visto que estaba el del fuego Y ya está ¿Eh? No, no Estoy muy dormido, eh, chavales No sé, es que este me cortará aún Estoy cayendo Es que si me lo coges le pega un palizón Que no sabe ni por dónde viene él No ha podido, no ha podido Guau Hostia, casi me mata, tío, con la ulti ¿Y cuando yo he matado al macho? Guau, es que ya vas a tenerlo a Warwick, por ejemplo, aquí Saba más que muerto este viejo sin puta, tío Ah, pero me quería probar este, pero no me gusta Ya, ya, no, a ver ¿Ricas? No, desde ahí no puedo, tío Un Warwick me los comía Mira, vas, tío Mira, mira, mira Ah, se pone la furia infinita En fin Toma Te ha puesto la furia infinita, tú No jodas Toma 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 ¿Cuál daño? Espérate, espérate Espérate A la torre, tío No vas a hacer bucatito, no vas a hacer bucatito Pero primero los minions, primero los minions Que se nos acaban los nuestros Esa es Sara, esa es Sara, eh Están Darius, eh Ten cuidado Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Toma 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 Oye, ese es abajo, ese es abajo no 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 creíble No creíble Increíble Ouff Oltar, fantasmagórico apocalíptico ¡Pues tú estás! Uff, si le he pido a pillar yo Te la varia, te la varia, ahí va Si le llego a pillar yo Oye, aquí me faltan dos que abajo, no sé dónde están Uno muerto Estamos en el camino No, no, el temor es de arriba Ah, el temor es de arriba No, que me quedo sin vida Bien, gracias Me quedo sin mana para tirarle la ulti Con el mana de los huevos, macho ¿Nunu puede ser el jungla? Sí Estoy pensando en que puede ser muy bueno Por la Q Sí, 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 el Nunu puede ser el jungla Otro que está dormido No estoy dormido, pero no puedo hablar fuerte Ah Están tenidos de pixel, pero... Perseo, ¿ya se aprende a jugar? Espera, chincheta, espera, no lo asustes Me va a cargar un poco en el cielo, no tiene tanta gracia Y la tiene ¿Qué pasa Perseo? Que tienes cual de mascaro de juego No tiene gracia, pero no tanta Me va a cerrar el momento Quiero matar a un minion, solo uno ¿Cuánta vida tienes? Joder, qué, pero Dios No, es que me lo quiero comer No se japa, tiene se japa Me comeré uno aquí cualquiera ¡Hostia! En serio Cuidado, miren que va a torreros Esperan en todas las esquinas, macho Venga, chicos, te vas a coger puntitos En la torre, venga, una, dos, y... ¡Sin punto! Oye, Giorgio, me cago en... La leche puta, ¿eh? ¿Qué pasa? Tío, me has quitado la torre ¿Cómo? Si la ganamos todos ¿Y eso qué más daño? Bueno, me la has quitado tú Yo ponía Giorgio Carlton y me ha roto la torre Y la que ya rompe tú, tío No, déjame, déjame Déjame en paz ¿Qué hacéis sin querer? Te digo, vas a avanzar tú por venir Porque al final van a seguir avanzando En niveles, hijos de puta, tío Mira, 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 asómate, ya, mira Sí, pero si yo muero, es que estoy jugando Ay, 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 ya, ya, ya Mira, mira, mira como no me rasco Es lo que te digo, tío Es que me pillan entre los dos Se toma por culo No tengáis en cuenta esta partida Tengo dos, madre mía Y estaba cerquita de la torre Que es lo peor Voy a cogerme de todo Voy a comprarme hasta el... Voy a comprarme hasta el enano ¿Qué me compré? ¿Espadón pico o capa de agilidad? Tengo para el espadón, ¿eh? Espadón, sí, sí Esa torre de medio cae Esa torre enamorado de la luna Buena, 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 buena Oye, tenemos que ir a por lo de medio, ¿eh? A por el chintasbiltro y esos Te sigue, frigo Ya, ya A poneros todos aquí, aquí Nosotros, venid Venid, venid, venid Aquí Toma Mátalo Vaya hostia que le da Ah, se ha echado la ulti, tío Vaya hostia que le da Mierda No sé, esa es la técnica de Nuno No está, no está Salida ya Chicos, ya está trago abajo ya 3, 2, 1, fuera Dragón Venga A ese pavo le quedó una hostia, tío Voy a por él No, 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 no Sale la ulti No, ya no No, ya no Joder Repiro Venga ¡Ah, hijo de puta! Olio, 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 olio Fírate, Sara, fírate, Sara, fírate, Sara Huye por tu vida Claro, estáis muertos Estamos matando mutuadictamente Ya está, loco, Luca Como en la puta, tío Yo no sé para qué bajo ayudarte Hombre, si no tienes que bajar a ayudarme Si yo me quiero cargar nada más que al trindamere ¿Y trascargar? ¿También, tío? Sí Te he reventado, tío Eh, cuidado Oye, están a tope ¿Veníamos aquí o...? Un 4-1, un 4-3 Por gilipolleces No, 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 no Yo, 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 yo ¿Tú sabes que soy yo? Mira cómo se acojonan Estoy OP, tío No vayas, eh No vayas, mío Venga A ver a quién pillo Uy, que estoy por aquí Que estoy por aquí Pues sí que estoy dormido Estaba bien Son 4 y nosotros 2 Bien, ¿dónde está todo el equipo? Estoy bajando ¿Me cuento otra vez? Chaval ¿Qué estás ciego que yo, yo? Somos 5 A por ellos, a por ellos, a por ellos, a por ellos Bueno, ¿he matado a alguien? ¿O solamente he colaborado? Buena Buena Bien, chicos Bien Pues solamente he muerto yo para marear, ¿sabes? Y aquí ¿Quién me va? Uy, que alguien pasa, Sara, baja ¿A dónde? Bajo Baja, vaya yo Vale, pues voy a base yo Porque se me olvida comprar las botas, tío ¿Mígale? Sí, pero me quedan 30 para 0, ¿no? Para la capa Realmente me esperan 20, la verdad ¿Tú gotas te estás comprando ahora? ¿Para hacerte? ¿Quién? ¿El filo? ¿El filo? Darius, tienes un Darius ahí Darius, fíjate Darius, fíjate Darius, van 2 Darius, voy a ayudarte Darius, voy yo Darius, te matan Digo yo antes Darius, te matan Darius, te matan, tío Pero, tío, eres muy agresivo Mételo en torre, mételo en torre Eres muy agresivo No puedo No, no, no Vamos, vamos, vamos Ahí, ahí está Ese tío, ese tío se le ha pillado un poco la pinza, ¿no? Te lo quita, tío Pero que Chicheto, como me quites el blue Me voy a cabrear, ¿eh? Te estoy ayudando, chaval No es que te quita la muerte Adiós Cuidado, cuidado, cuidado Ahí estamos Ahí estamos Dámelo, tráemelo Uy, oh Hostias, Dios que no tengo vida, tío No puedo, tío Mueren ya, en fin, vamos Les quedaba nada Buena Asesinato doble, me he marcado Así, con toda mi proeza No, joder, chiquito Sí, sí Vamos, vamos Esta torre me la voy a hacer pillar así A ver, tres Una, dos Fuera Oh, 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 qué pro Vamos Que estoy muy OP Venga, venga Madre mía, me llevo el trufo azul Y pa' más, nena Y yo tengo Buffo doble Bueno, ya no Porque tengo un nivel tan vasto Voy a limpiar aquí en el centro Voy a limpiar en el centro Porque antes de subir de nivel ya, tío A ver, me he hecho fin infinito Yo tengo apuntado aquí Cuidado abajo Cuidado Cuidado No, ya no aguantas, tío Que no No, 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 viene allí también Buu Nada, nada, nada Eh Eh, los del medio Muchas gracias, pero Deja, me enfadme Ah, que te pides Ahora me vas a venir Ahora que es tu línea Anda Que te pides, chaval Chicheto El fervor Cuando lo termines Antes de ir a por la bailarina Cómprate el cetro Y luego cómprate la bailarina El bailarina Cuidado Tantamos poquito, eh Para ganar el fuego Fervor, fervor Que alguien baje Voy Voy yo Puedo yo enseguida Cuidado porque tienen que estar por ahí El Darius y él No, esos han ido para base Les he dejado Se ha ido Ya habéis bajado muchos La visión es los arbustos Sara Acabo yo No es visión Que nadie Sara, si tienes más yo, hombre Sí, claro Vas muy solo Chicheto y muy adelante Estoy ok No pasa Bueno, vale Bueno, te me has tenido cuentas Lo siguiente que me ha dicho Frigo Era el cetro El cetro El cetro, ¿no? Ah, no Lleva de abajo No, no Eso déjalo Mira, mira, mira Mira la torre Mira la torre ¿A la torre? A la de abajo Pero pasando por Por aquí dentro ¿Tara azul? Lo he llevado yo Pues... Yo, yo, van a por ti Yo, sal de ahí Yo, por favor Coño Mierda No ¿Han pillado? Joder Tío, tío ¿Han dicho alguna por ti? Ha fallado el de este Ya, ya, pero Ha fallado El flash ¿Te han ido viajada? No, si no están ahí Si están tres arriba O cuatro Gracias, Sara Pero vamos a ver Chincheto ¿Tú no viste? ¿No ves el mapa? ¿Sabías? ¿No ves el mapa? Yo no sé quién es No, no Yo no salí muy bien Los minimapas Yo también Vuela de ahí Vuela de ahí Para cuando me caguen estos minios Chincheto, estás muy solo No, no, no Te vas a ir a buscar, ¿eh? Ya está Ya está Tome Tiro, ¿qué? Tiro, ¿qué? Tiro, ¿qué? Tiro, ¿qué? Tiro ¿Eh? Tengo de todo Mira, mira Es que si me quedo lo mato Pero no te quedas por... 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 Y si me quedo mato al coletas ese Juro Estoy aquí Cada vez para el latino Más tiesa que un ajo Quiero que me engañen Yo también Aquí a estos arbustos La R Pudra Yo estoy ni a uno y se mata ¿Qué ha sido eso? ¿Dónde estaba Cetro? A ver... Eh... ¡Pum! ¿Qué tal, chavalote? ¡Pueden ir a matarlo! Ahí tienes No es Niño Ya es ¿Vas a ver Van a納izar Un ai Es un destructor El ato triple de Giorgio Y.h.o.o.o.y.o.o ¿Te lo salgo de por di this? Si es algo de loante Ech.o.o. ¿Te lo salgo de aquí? ¿H.o.o.o.o.o.o.o.o.o ¿Cómo voy a lo mejor? Venga, yo, yo. Ahí estamos. Ahí está el persio, para que no me haga el cuatriple. Ahí ya me da un cuatriple. Vámonos, vámonos. Oye, vamos aquí. Vale. Antes yo, yo, yo lo hemos hecho. Sin vuestra ayuda. ¿Ven? Vale, vosotros a los atomos por culo. A la línea de abajo. Vale. Vamos, hombre. Aquí. No, no, no. Chinchito, no, no. Ya vengo ya a matarlo, no os preocupéis. Porque si estáis ahí haciendo el mono, ahí ya está. ¿Vemos varón? No, no. Varón no, están todos vivos. Pues. Pero yo que como a la chita cayendo, a la línea de abajo, a farmear como un champion. Pero yo. Coño, si veo todo esto lleno de rojo. Escucha, escucha. Nos quedamos aquí, desesperamos y les matamos. Que tengo ulti. Pues buena línea por ti. Lo que pasa es que van a venir más a favor. Si voy más para adelante, mientras... Por ahora yo creo que no. Hay dos arriba nada más, eh. Te metes en estos arbustos, ¿vale? Y vienen. Sana. ¿Qué tonto ya? ¿Cómo que te caes o algo? ¿Qué es que...? Eh, eh, eh. Están todos en medio. Sana, están en medio. Vamos en medio. Ah, no, no, viene. Viene, 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 viene. Baja, viene aquí, tonta. No, 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 viene. Joder, frigo, tío. Ráate, coño. Coño, pero si... Es que se aclare. No, joda. Aguanta, Sara, eh. Espera. Alguien te ha quitado. Espera. Vamos, 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 vamos. Vamos. Venga, imparable, chiqueto. Dejadme, dejadme los frigos. ¡No! Hazme la Q, tío. Iros a la mierda. Directamente. Pero, tío. ¿Será mío de qué, tío? Pero si tú me robaste el que... Vale, mata. Perdona, ¿era mío? ¿Qué cojones? Ni de... Ni de nadie, ni de nadie, era mío. ¿Qué está el payo este? Me han pirao. Está... Está... Va por mí. Voy a la de arriba, ¿vale? Tu equipo ha destruido una torreta. Era imparable, ya no soy imparable. Ahora soy medio crequid. Pues te quedan a por el legendario. ¿Qué me he comprado? ¿Qué me he dicho que me comprara? ¿Has comprado el centro? El bailarín. El bailarín espectral está... Vale, ahora sí tengo para bailarín directamente. Venga, a tope. Vale, ¿siguiente? ¿El sanguíneo? Pues nada, nada, que tengo cero. ¿Dónde están? Abajo, están todos aquí. ¿Otro bailarín, me han dicho? Y luego... ¿Sanguinaria? ¿Otro? ¿Sanguinaria? Y luego... Ya veremos. ¿Vale? Yo tengo en qué punto. Fin infinito, bailarín. ¿Sanguinaria? Otro bailarín y la falta de la guarda. Sí, sí, después sí. Sí, sí, sí. Sí. Y tengo la bailarín. O sea, la falta sanguinaria. ¡Los mato de una hostia a los niños, chaval! ¡Qué pro! ¿Me insultes esas cosas o no? Yo sí. ¡Vaya hostia, qué limitido! ¡Buenas! ¡Buena! 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 ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Vaya paletón! ¡Vaya hombre! Necesitamos un poquito de... Vamos a vernos, vamos a vernos. A vernos, a vernos. A vernos, a vernos. A vernos, a vernos. En fin, que hay que ir todos. ¿Y tengo que ir a base? Venga, la bajáis. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Pero me pego por la espalda. Malo barro. No, pero es que este hace daño. Sí, lo único que tiene el nivel de 15. Tu primero, Adore. Algo momento. Entro. Me mata, me mata, me mata, me mata. Vete, vete. He pegado de muy lejos. Muy cerca. No, 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 no. No, no, no. Yo, por el amor de Dios. Por el foco. Mira, mira, que te le hemos dicho. Ya, coño. Es que si no, no puedo con él. Que van a venir. ¿También allá, verdad? Míralo. Bien, hace. Ahora sí. Vámonos, 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 vámonos. Vale, que feo. Yo, yo. Es que si no, no podía con él, tío. Por eso. Yo sí, a mí no me mataba. Sí. Coño, tú has visto que se está recuperando la vida y tú te estás muriendo. ¿Cuándo te has quedado solo? No, no, no. No te da más, no te da más. Aquí estoy en las otras terrenas. Yo os farmearé de bastante día, ¿eh? Te doy esa que viene nada. Chaval. Voy a farmeo. Voy a dar el niño abajo. Voy yo, voy yo. ¿Veis alguno allá? Voy yo abajo, mira. Voy yo, 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 yo. Necesito niños. Necesito dinero. Chincheto, ¿tú no estás durmiendo? No sé, yo me he espaldado de repente, ¿sabes? Tienen tres por centro. O sea, los lobos me duran dos costes. Estamos muy dispersos. Venga, 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 venga. Chicos, hoy es el día del pentakill. Bueno. Solo hay dos en el centro, ¿eh? Vale. Ahí te ves, Sara. Vale, uno está aquí. Tiene aquí. Ahí están. Van por aquí. Oye, ¿nos juntamos en centro o vamos cada uno por otro lado? Pues digo yo, deberíamos. Son dos nada más, ¿eh? La terra arriba ya ha caído. Pues sube. Mira, 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 mira. Vamos por ti. Sí, 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 sí. Yo estoy en cuenca. Vana por mí. Uff. Vamos por Río. Oye, tío, o sea, corre como el viento, perdigón. Vamos por Río. Me lo pillo. ¿Cómo van de vida? Qué puta madre. Te van a reventar el ojete. Yo sí, sí. Me he venido de la vuelta. Muy bueno, muy bueno. Sí, señor. Sí, señor. Mira, chaval, lo que te espera aquí. Y así se hace esto. Muy bien. Ahora van a venir, ¿eh? Que vengan. Venga. Yo tanqueo. Alguien le está cerrando que se separe. Vale. Claro, no te puedo hacer nada. Joder. ¿Me dragó otra vez? Sí. Tengo 4.036 de vida. Tengo 1.800 de vida nada más. Tengo un daño de 270. ¿Eso es bueno o malo? ¿Cuánto? 270. Hostia, que sí es bueno. Yo tengo 1.581, pero tengo 1.562 de velocidad de ataque. Voy para casa. Con 2.000 pavos algo me contaré. Tengo 1.500. No, 2.550. Me falta un poquito de agua para terminar ya. Joder, directamente, ¿no? Así, es buen rollo. Sara. ¿Qué? Ese punto es una coma. Es 1.2. Bueno, pues 1.5. Perseo, date la vuelta. Eso es que pegas a 1.5 por segundo. Se le quito el blue. Me dices que me da la vuelta, ¿para qué? Coño, para matar a ese. Para ver cómo lo matas. No, estabas viendo que el blue le quedaba nada de vida. Has pasado por al lado y no te das cuenta. No, 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 tú te quieres luciar. Te quieres luciar delante de tus seguidores, ¿eh? Ya está. La máxima velocidad de ataque que puedes conseguir en el juego es 2.5. Vuelvo a casa, ¿vale? Por favor, no mates a nadie. Por favor, Giorgio. ¿Qué te he dicho? Giorgio, tío. Buuuh, qué buena, Sara. He destruido dos puñeteras torres y me ha dicho gracias. Gracias. Claro. Vamos a ver los que salen, ¿eh? Vamos a ver los que salen. ¿Qué va? Salen, ¿eh? Nada, ahí están. No hacen nada, yo me voy. Ya está sorrende, ¿eh? No, 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 tío. No, no, tío. No, no, tío. No, no, tío. Estaba claro, chicos. Este va a ser legendario. Este sí que estaba claro. Ahora, ¿qué decirle? ¿Qué decía Chun-Li de los cojones? ¿Qué es ahí? Eso va a dejar miedo. Un momento, un momento, que eso se lo ha ganado. Ahora, pues. Ese es el que se ha ganado. 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 10, 4, 15. ¿Yo que me he hecho? Ahora lo digo. ¿Ahora van a todos? ¿Por qué? ¿O no? 5, 26. 5, 27. 8, 28, me he hecho. Y tenía como 3.000... Tenía 3.000 de oro que no ha estado hacia la partida Tengo, también Tienes areña, 10-4 ¡Hoder, eh! Es cierto Estás hinchado, eh Me he comprado unos cascos nuevos Puedo escuchar bien ahora Por fin, 0-5, eh Por fin, eh Eh, las dos de la mañana Chicos, aquí te he oído, que se lo tiran